Bueno, reflexión simplemente, la paternidad lo contó Ángel el otro día, lo que quieras decir, la emoción, todo para ir rápido, tengo dos preguntas, ¿estás apurado? Sí, sí, Ángel lo contó, me enteré en el momento, estaba en el auto y empieza el teléfono, ¿viste? Cuando decís, ¿qué pasó? Y entonces miro así, felicitaciones, 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 y dije, bueno, me parece que Ángel lo acaba de contar, y después lo vi, así que bueno, le mando un abrazo enorme, fueron muy respetuosos, así que muy buena onda siempre. Así cortito lo que puedas, ¿te instalás allá un tiempo? Sí, estoy ahora viendo todo eso, porque es en Oklahoma y va a estar haciendo mucho frío, estoy viendo alquilar una casa para ir ahí con Mirko y quedarme el tiempo, pasa que en Estados Unidos tarda mucho tiempo todo, ¿viste? Uno piensa que allá es todo así, y no, el certificado de nacimiento calculan entre 6 a 8 semanas, o sea, imagínate, así que tengo que esperar a que esté el certificado y después de eso sacar el pasaporte y seguridad social para poder viajar, así que yo supongo que van a ser casi dos meses, el tema es que Mirko va a tener que volver a la escuela, así que tengo que organizar también eso para que Mirko vuelva para la escuela y segundo grado que va a empezar, y de última esperar yo un poquito más con Milenka para volver. Te pregunto lo de la tele, lo del rating se habló mucho, bueno, hermano, sabemos que es como una excepción, pero digo, ¿vos cómo estás viviendo eso? Pues estás acostumbrado siempre a liderar, más allá de que está liderando en general, pero está más peleada la competencia. Sí, es distinto la cosa, porque el programa está número uno en televisión, pero no estamos acostumbrados a que un programa esté en dos pantallas al mismo tiempo, y eso es lo que nadie calcula. En Disney Plus el programa es un éxito también, si vos sumás la cantidad de gente que lo ve en Disney Plus a la que lo ve en el aire, el número es gigante. Última, para no hacerme distraído, porque siempre se habla, se dijo que un poco estabas guardado, ¿querés decir algo respecto a eso que se decía por asociaciones que te hacían a vos? Siempre públicas, nada, yo sé que no hubo ni una denuncia, pero sí se hablaba mucho de tu nombre, con algunas cuestiones que son muy delicadas, ¿vos estuviste guardado? ¿querés decir algo respecto a eso, Ale? Estuve cero guardado, estábamos siempre esperando, el canal había decidido que empezara en marzo el programa, al mismo tiempo que Gran Hermano, pero como estaba Gran Hermano al aire, yo decidí no salir al aire, porque me parecía que dos programas con participantes al mismo tiempo, o sea, iba a ir yo de, no sé, de nueve hasta las diez y media, y después Gran Hermano, me parecía una locura que hubiera dos programas de participantes al mismo tiempo, así que ese fue el motivo. ¿Te preocupó en algún punto la situación? ¿Te hubiste angustiado? No, cero, porque era todo, o sea, obviamente te angustia que te digan cualquier cosa de vos, pero era todo obviamente mentira, y yo las cosas no las resuelvo en la televisión, las resuelvo donde se tiene que resolver, que es la justicia. Bueno, estaba Ale hablando un poco de todo, Marley, dos cosas, una, lo del rating, que él dice, Survivor no tiene tanto rating, porque obviamente se sacan los ojos del Moro y Marley por ser la figura del canal, como corresponde, y los dos están en muy buena posición dentro del canal, y todos observando a ver qué hace uno, qué hace el otro, obviamente a Santi le tocó Gran Hermano, que la destruyó, la rompió, el programa más visto ya del año, o sea, no hay forma de alcanzarlo para los otros realities que vienen dentro de ese canal, entonces siempre la competencia está vigente. Lo que dice Marley es, como por primera vez su programa Survivor sale por Telefe y por una aplicación al mismo tiempo, la Fefe me dice que no, estoy explicando lo que dice Marley. Sí, lo dijo él. Si sumamos los ratings de los dos, sería, no, y él me dijo el otro día hablando, como 5 puntos más, está en la aplicación. A ver, para, creo que tiene la chance de... Inchequeable, como que yo te diga, sumame Twitter, YouTube... Que hay mucha gente que lo ve en Disney+, puede ser. No crees. La realidad es que el mismo programa de él, que era el anterior de Challenge, que no sé, yo lo veía antes. Pero yo le decía a Marley, yo lo veo por Telefe cuando lo veo. Claro, claro. No lo veo todo el día tampoco. De Challenge me día... Y si no lo veo por Telefe, no lo veo por la aplicación. Me día más en Telefe y también estaba en Paramount+. Y también... Pero hago una pregunta, ¿en Disney+, están subidos todos los capítulos? Sí. Sí. O sea que vos lo podés ver todo de corrido. Ah, todo el capítulo. No, 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 no. Los que no salieron, no. Pero esta es una discusión... Los que no salieron, no. Los van subiendo. No, la van subiendo. Esta es una discusión que hay ya desde hace rato. Miren lo que pasó con la ficción. El encargado. Sí. En Canal 13 la rompió. Sí. Hacía 8 puntos, 7 puntos. Después Canal 13 puso todas las otras ficciones de las aplicaciones. Y no rindió. Y no rindió casi ninguna. Entonces tiene que ver con el producto. Con el producto. Igual es la ecuación que hace Marley y entonces deberíamos tomar también. ¿Qué es lo que pasa con la aplicación de Digo para Gran Hermano? Y Gran Hermano terminaría haciendo 30, 40 puntos. Bueno. Bueno. Perdón. Algo de lo que no habló Marley, que es importante, es de cómo Cadorna combinó la camisa con... No, no, no. Yo no me quería meter ahí, pero... Bueno, y también hay que decir... Explícale, Matilda. ¿Qué te pasó? Sigue en la selva, mi amor. Sigue en la selva. Está camuflado. Dejó todo en la selva para mí. No puedo creer. Esa campera es de selva. La campera es fabulosa, pero no iba con la camisa. Pará, ¿y el síndrome de Doctor Castillo con la camisa abierta? Sí. Es bueno. Oye, a esa hora hacía un frío. No, esos son los malos ejemplos que quedan en la retina de la gente. Porque tiene camuflado y abajo una camisa con unos... Claro. Pero tiene los mismos colores, está bien, no va. ¿Cómo se llama lo que tiene la camisa? No. ¿Eh? No. ¿Por qué la retrasas? No, no. ¿Por qué la retrasas? ¿O podemos hablar de la torerita que tenías ayer? ¿Qué torerita? No. ¿La rena no te gustó? Mi amor, vos, ¿por qué no te la podés poner? No, porque me fui con la atragantada, te lo iba a decir ayer, te lo digo. ¿Qué tiene la torerita? ¿Qué tenía? La torerita que era de tu sobrina, chiquita que era. No, mi amor, esa sí se usa torerita. ¿Qué se va a usar? ¿Me vas a explicar a mí lo que se usa? Lo que pasa es que no todo se usa. Se usa así, discomate. Se usa odio. La estoy queriendo a Martínez. Es lo que viene. Ay, sí, lo que viene. ¿A dónde viene? Se quedó bien. Lo que ya se fue hace 25 años, mi vida. La que puede, puede. Y otra cosa de Marley del Moro y de esta guerra que siempre está ahí vigente, es el Martín Fierro, ¿no? Se viene al Martín Fierro, lo va a conducir del Moro, porque en todos los programas estuvieron diciendo una cantidad de estupideces, no sé si las distribuye Aptra, si las inventan directamente los colegas. O sea, cuando Santiago arregló a hacer el Martín Fierro el año pasado, Santiago pidió hacer dos años seguidos. Claro. Dijo, no me pongan una y al otro me sacan, porque si no parecen que lo hice como el ojete. No, entonces, muy vivo Santiago, dijo, lo hago el año pasado, lo hago este año también, está arreglado así. Ahora, si el año que viene lo sigue haciendo del Moro, ahí ya podemos... ¿Vos arreglaste Martín Fierro de la moda también dos años? No. No te interesa tanto. No te gustó. No, me parece que no te interesa vos ni un poquito. Me querés hacer el de Miami, por eso. Claro. El de Miami, menos. ¿Vos querés hacer el digital con Kanda Ruggieri? No, no quiero saber nada con Martín Fierro. ¿El de María Radio? ¿Kanda Ruggieri? Sí, conductora. ¿Conductora de Martín Fierro digital. ¿Cuándo? Ahora en agosto, en unos días. ¿Quién transmite eso? A mí no me llegó a la invitación todavía. No, no, no. ¿Por Twitch? ¿Por dónde es? No, seguramente sea por la televisión pública, como el año pasado. Ah, mira, qué rara esta la televisión pública. Sí, ¿por qué? Sí, el programa de Denis Dumas. Ay, nos estuvieron dando. Ahora vamos a atender. Ay, me muero. Voy a hacer una pregunta. ¿El Martín Fierro más Yami? Sí. ¿Existe todavía? Sí, obvio. Creo que sí. Sí, sí, sí. Hay una nueva versión. Te hicieron una limpieza igual. Ah, ok. No, tiene la concesión por cinco años. Ah, ¿qué? La persona que pagó puede hacer cinco... Posee en cinco años. Ahora vamos a empezar a atender distintos casos. Pero vos también sos del team que necesita algo dulce para después de comer. Claro que sí. Conseguí tu Danette favorito a tan solo 990 pesos. Si estás para un momento, Danette, todos los días. ¿Sabías que con el post-aniversario del Kini 6 podés ganar más de 4.000 millones de pesos? Mirá. Este 11 de agosto se sortean más de 4.000 millones. Y hay 3.000 millones que salen o salen. ¿Quién esto puede ser? ¿Quién esto, mi amor? ¡Qué divino! Vamos a jugar todos al Kini 6. Si sufrís de artrosis, feudales y dolores y no te alcanza la plata... No. Artro Stop. Té caliente. Decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil... Estás en el 7.